Ya estoy Sí, es cierto que hay año, vámonos Voy a cambiarme No, 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 así mismo nos vamos Camila Nos llevamos este vestido, ¿cuánto es? Eh, perfecto, le queda muy bien Serían 30 dólares Venga ¿Está todo bien? Sí, claro que sí, cobre rápido, por favor Sí, señor Hola, señor Venga, señor Su vuelta y su factura Gracias Vamos Vamos ¡Ey! ¡No te puedes ir! ¡Me robaron! ¡Ladrón! ¡Ladrón! Policía, dime, ¿cuál es mi agencia? Señores policías, por favor, ayúdenme Me robaron, una persona que trabaja aquí me robó ¿Tiene prueba de lo que me dice? Seguro las cámaras captaron todo Síganme, por favor Es la persona que trabaja aquí Al parecer está ayudando a esa chica Díganos a dónde fue su empleado ¿En dónde está? Se fue siguiendo a esa pareja Se fueron por allá Ay, no puede ser Lo juzgué mal Señor ¿A dónde me lleva? Ya conseguí un cliente para ti Don Marcelo Ochoa Es nuestro mejor cliente A partir de hoy Vas a hacer de él No, no, por favor, señor Déjeme ir Le prometo que yo no voy a decir nada Por favor, déjeme ir Cállate Y deja la lloradera Mira que a las 3 de la tarde es la entrega Así que tienes que estar bien arreglada No puede ser Tengo que ayudarla antes que sea demasiado tarde ¿Qué fue eso? No lo sé Yo no escuché nada Minutos después Vamos Llegamos 15 minutos temprano Pero es perfecto Vamos, vamos Vamos Perfecto Tengo tiempo Tengo que ayudarla 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 ¿Eres Marcelo Ochoa? ¿Quién eres tú? ¡Brundote! Sí, 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 yo soy yo, pero no me hagas daño A ver, quítate la ropa ¿Qué? Que te quita la ropa ya Está bien, está bien, pero no me hagas daño Dame tu celular ¡Rápido! El dinero, ¿lo tienes aquí? Está ahí, pero no me hagas nada, ¿sí? Llévatelo ¡Métete! Llévatelo 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 Señor Marcelo ¿Está bien? Sí, estoy bien Pero, ¿por qué vino tan cubierto? Es que, las cosas se están complicando un poco Y hay que ser muy cuidadosos Y bueno, ¿pero qué? ¿No confía en mí? No, 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 claro que sí. No se preocupe. Mire, aquí está lo que me pidió. La mire. Perfecto. Aquí está el dinero. Listo. Disfrútela. Ese hombre, ese hombre es un impostor. Es un moroso vendedor. ¿Pero qué? ¿Quién es usted? Yo soy Marcelo Ochoa y ese hombre ocupó mi lugar. ¡Ayúdame! ¡Mato, policía! Son ellos, señora policía. Son ellos. No, no, no. Está equivocado. No han hecho nada. Sí, revisamos las cámaras. Ya pudimos a la ayuda de la señorita. ¡Ven, me la van a pagar! No, no, no. Están equivocados. Soy de los centros. Yo no he hecho nada. No, sí. Son ustedes. Usted me raptó. Y me separó de mi familia. Y me quiso vender con ese señor. No, no. Está equivocado. Soy policía. Yo soy inocente. Va a pasar muchos años en prisión. ¡Vamos, camine! ¡Vamos, camina! ¡Yo soy inocente! ¡Suéltame! Gracias, señora. Gracias, señor. Gracias por salvarme y no dejarme sola. No, no sé qué sé que hubiera hecho yo sin sueño. Tranquila. Ahora todo va a estar bien. Carlos, yo realmente desconfíe de ti. Pero al ver que salvaste a la chica, quiero pedirte que seas mi mano derecha y el administrador de la boutique. Obviamente vas a ganar el doble. En serio, jefa. De verdad yo hice todo esto sin ningún beneficio. Pero, de verdad, muchísimas gracias. Gracias. Dios siempre te pondrá en el lugar preciso. Observa las señales. Puede que alguien necesite de ti. Recuerda que el que brinda su ayuda recibirá una gran recompensa.